Pues recuerden que no tomar mucho, ya vienen las grandes fiestas de Navidad Y recuerden pues hay que aportarnos a toda madre para que el otro año nos vuelvamos a ver aquí con el Foris Así es que mis amigos vamos a bailar y vamos a gozar ya Esta es la cumbia Hoy nada más Hoy nada más Que inicie de nuevo Hoy nada más como inicie Hoy, hoy, hoy ¡Hueva! Ponga de mucho sabor y mucho limo a ella Saludos a toda la bandota Así es que Escucha como escucha el limo ¡Hueva! 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 ¡Hueva, que toquen la cumbia ya prendanle la vela y esta noche es la previa! ¡Venga el saborcito, eh! ¡Rico! ¡Venga la vela ya! ¡El saborzote! ¡Uepa, je! ¡Venga la vela ya! ¡Toma su marido! ¡Hoy estamos gozando! ¡Bran día! ¡Venga! Para toda la bandota de la Unión Americana Para la madrina de Limoncito Para la madrina de Limoncito Marilurti Ya voy a entrar Va seguido, muchas gracias Zuli Genia Bienvenida sea en el día de hoy Para la gente de Toluquita la Bella El Flore El Panda Para la familia López Balazar Sur 17 Póngale sabores Póngale sabores A bien apretadito Así Póngale la vela ¡Ya! ¡Coma su padeja! ¡Ay, qué rico! Póngale la vela ya ¡Coma su padeja! Póngale mucho sabor Los amigos de la Unión Americana Sean bienvenidos Marilurti Zundi Este es el La velita de La coqueta De la salsa ¡Ay! ¡Qué sabroso ritmo! A todos los amigos de Toluquita la Bella Los amigos de Pachuca Los amigos de Puebla Muchas gracias ¡Ay, nada pasa ese organito! ¡Rieco saborcito, eh! Otro cachito con mucho gusto ¡Pues no! ¡Ay! Un saludito de parte de Marilurti A sonidos de un balera Al Flore Y a un servidor Muchas gracias Sonido vale Zundi Panda Zundi Panda Mario Tis El Mune Deja el saborcito, eh ¡Ay! ¿Qué es más, Zundi? ¿Vale? Muchas gracias ¡Venga, chavo! Los amigos de Lodio de la Americana Sonido vale Gracias por tu saludo Muchas gracias a ti, Mari Por estar aquí con nosotros Hoy En este gran En este gran momento Los amigos de Peñón de los Baños Bienvenido sea Xangú Oriate Xangú Oriate Xangú Oriate Xangú Oriate ¡Venme, chavo, chavo! Este es el balde para ti, eh Rico ¡Zum, mamá! ¡Zum, mamá! Saludotes a toda la bandota Bienvenido Te amo Aireli Kiko Angelito Foreo Don Lucas Gallo Sonidero Bienvenidos Chabelo del Peñón Peñón de los Baños ¡Oye! ¡Ruego! Este es el balde para ti San Luis Potosí, México Los amigos de Pachuquita la Bella La Sabrosa apoyando al balde de corazón Muchas gracias Un saludote para el tenebroso de la Ciudad de México Ellos son mis padrinos Treinta y dos años con ellos Ellos son Sonido de Disneylandia Familia Zárate ¡Oigo! ¡Al Chabelo! ¡Zum, chabelo! Bienvenidos sean a la página Sonidero número uno Nomás y caballeros, amigos ¿Qué tema? ¿Qué tema esto de la cumbia? De la negra De la negra Selena Nomás y caballeros Si me permite Vamos a seguir adelante Vamos a seguir con otra cumbiecita más ¿Sí? 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 Una guarachita Que realmente esta guarachita A mí En lo personal Quiero dedicársela A todos y a cada uno de ustedes El día de hoy No sin antes dedicársela para Y decirles Y invitarles